Esta obra Davis inicia citando a Havkin con la siguiente paráfrasis, si descubrimos una teoría completa, esta sería con el tiempo en un principio amplio entendible por todos, no sólo por unos poco científicos. Ergo filósofos, científicos, y gente común, seríamos capaces de tomar parte de la discusión de por qué nosotros y el universo existimos. Si hallásemos la respuesta a esto, sería el último triunfo de la razón humana para entonces conoceríamos realmente la mente de Dios. Stephen Havkin. La mente de Dios de Paul Davis profundiza en las cuestiones que todos nos planteamos acerca de la creación del universo, las leyes que lo rigen, su posible necesidad lógica y el papel que en todo ello puede asignarse a un hipotético ser sobrenatural. El libro nos plantea las preguntas que nos hacemos todos sobre la creación del universo, las leyes que lo rigen, la trascendencia de las matemáticas y el hipotético papel que tendrá Dios en todo esto. También se pretende explicar qué es lo que originó el universo. Abre nuestra mente a una nueva cosmología, un orden no incompatible con la idea de un Dios eterno y abstracto, que defiende el cristianismo, una especie de ser independiente de las leyes y el orden del universo. Paul Davis es uno de los científicos que más ha sobresalido en las últimas décadas como divulgador del conocimiento científico más avanzado a nivel del público generalista. Davis es físico de formación y carrera y sus investigaciones se han centrado en los campos de la cosmología, la teoría cuántica de campos y la astrobiología. La obra de Davis se caracteriza por una búsqueda constante del último reducto de racionalidad de la realidad. Se proyecta hasta el fondo de los límites de lo natural para intentar encontrar explicaciones al cosmos y a la vida en el ámbito de la realidad material y de las leyes que la gobiernan. Sin embargo, esta búsqueda de forma reiterada desemboca en callejones sin salida que Davis reconoce y expone con meridiana claridad. Así por ejemplo, en este libro la mente de Dios Davis se plantea la justificación última de la existencia del universo, la causa y origen del Big Bang entendido como evento fundacional del cosmos, el origen de las leyes que lo gobiernan y la significación del carácter matemático y por tanto racional de las mismas. Davis se siente profundamente comprometido con el método científico y el naturalismo metodológico que presupone la existencia de respuestas científicas para todo lo observable, al menos como una posición de partida en la indagación. Sin embargo se ve finalmente obligado a reconocer que por muy satisfactorias que parezcan las explicaciones científicas alcanzadas siempre son deudoras de determinados presupuestos iniciales. Siempre hay una explicación última de la realidad que nos esquiva. Así pues nos dice Davis, las cuestiones últimas quedarán en todo caso fuera del alcance de la ciencia empírica tal como se puede definir. Davis declara que la gente tiene toda clase de creencias. La forma en la que arriban a ellas varía desde argumentos razonados a la fe ciega. Dice además que algunas creencias están basadas en experiencias personales, otras en la educación, y otras en el adoctrinamiento. Muchas creencias son sin duda innatas, nacemos con ellas como resultado de factores evolutivos. Sentimos que podemos justificar algunas creencias, otras las mantenemos por cuestión de tripas. Obviamente muchas de nuestras creencias, continúa Davis diciendo, están equivocadas, o son incoherentes, o entran en conflicto con otras creencias o con los hechos de 2.500 años atrás en la antigua Grecia, cuando fue hecho el primer intento sistemático para establecer alguna clase de fundamentos comunes para las creencias. Los filósofos griegos buscaron un medio de formalizar el razonamiento humano proveyendo reglas de deducción lógica incuestionables. Adhiriéndose a procedimientos acordados de argumentos racionales, estos filósofos esperaron remover la confusión, los malos entendidos y las diputas que caracterizan los asuntos humanos. El mayor objetivo de este esquema era arribar a un conjunto de suposiciones, o axiomas, los cuales cualquier hombre o mujer razonables aceptaría, y a partir del cual la resolución de todos los conflictos podría encararse. Este es el libro que queríamos recomendar La Mente de Dios, la base científica para un mundo racional del científico Paul Davis, se lo recomienda el canal de Youtube El Mundo de Arturo Garcés, en nuestro canal contamos con cientos de audiolibros completos y reseñas que publicamos cada semana sobre filosofía, ciencia y literatura, esperamos que nos dejen sus comentarios, sus críticas y opiniones estamos agradecidos por su atención, este libro lo tenemos en audio, para solicitudes, recomendaciones, criticas o sugerencias escríbenos a nuestro email, que la pasen bien, un saludo.